...pueves de ruta, si te parece. ¿Pueden impedir? Que no, que no lo pueden impedir. Te había oído mal, yo ya que estaba preparando la cochila para irme hasta Lietor. Cualquier momento es bueno para irnos por nuestra región. En Lietor, precisamente, allí vemos imágenes espectaculares en la Sierra del Segura. Un buen paraje para darnos una vueltecita este fin de semana o cuando se nos tercie, porque desde luego es digno de ver. Con un paraguas, este fin de semana, eso sí. Este fin de semana, sí, con el paraguas. Pero mira, estamos viendo ahí unos platos detrás de ti, Carlos, que están para comérselos. Pues sí que sí, yo te digo que todavía que no he desayunado yo fuerte, apetece todo. No miren mal, muchas gracias, Carlos. Hasta allí nos vamos, hasta Lietor, porque vemos buen paraje natural y buen núcleo urbano también, porque hay muchos monumentos que visitar en Lietor, en plena Sierra del Segura, en Albacete. Lietor aparece colgado de una roca a 100 metros sobre el cauce del río Mundo y saluda a la Sierra del Segura. Para todo el que le guste la naturaleza, Lietor es un pueblo que a escasos metros de aquí te da ese sentido de poder disfrutar de ella de forma viva. Su núcleo urbano de origen medieval son callejuelas estrechas y empinadas. En uno de los puntos más elevados aparece la ermita de Nuestra Señora de Belén, declarada Monumento Histórico Artístico. La puerta nos la abre Don Paco, el cura del pueblo, y dentro descubrimos una joya de la pintura popular del siglo XVIII. La capilla Sistina de la Mancha, cuando llegas aquí también te asombras, realmente es algo excepcional. Junto al ayuntamiento encontramos otro de los monumentos nacionales, la Iglesia Parroquial de Santiago, que guarda el órgano histórico de 1787. Este tesoro inspiró hace 30 años un prestigioso ciclo de conciertos que se celebra entre los meses de mayo y junio. Terminar un paseo por Lietor es sentarse a comer uno de los platos típicos, como el atascaburras, o su dulce más popular. ¿Y eso son ojuelas típicas de Lietor? Con miel. Claro. Miel sobre ojuelas. Y si esperamos a julio, podremos degustar la hortaliza que da fama a esta localidad albaceteña, el tomate. Lietor en Albacete puede ser un buen destino para este fin de semana y también el tomate.